¿Qué tal? ¿Cómo están? Les quiero platicar el último capítulo de la guerra sucia del PRI. Son las tres y media de la madrugada, vengo llegando en vuelo de Alemania de la gira con Angela Merkel y casualmente a las tres y media de la mañana, cuando salgo del aeropuerto, encuentro a un grupo de personas que me gritan, que me insultan, que me agreden con pancartas. Cuando les pido que se identifiquen, la mayoría de ellos se cubren la cara porque no quieren aparecer. Obviamente no es gente que esté en un aeropuerto a las tres y media de la mañana, está clarísimo. Los mandó el PRI a agredir. Es un capítulo más de la guerra sucia. Yo le vuelvo a exigir a la PGR, al presidente de la república, que saquen ya las manos del proceso electoral. Que no traten de seguir engañando a la gente. Y a la gente le digo, por algo nos tienen miedo. No quieren que lleguemos porque saben que con nosotros sí se va a hacer justicia. Vamos a seguir adelante, con fuerza, con determinación. A pesar de todas estas trampas, de todas estas mañas, vamos a ganar la elección el primero de julio y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que México se merece. Muchas gracias.